Música Estamos hablando sobre el origen del Aikido pero no podemos de ninguna manera ignorar todos estos valores que vienen implícitos dentro de la práctica de todas las artes marciales especialmente cuando son tradicionales Recientemente se está hablando mucho sobre los valores olímpicos estos valores de excelencia, de hacer bien las cosas ese de amistad, que es la amistad entender el ser amigo de, de quien es importante comprenderlo y el respeto que es el respeto sobre todo el respeto hacia si mismo nadie puede dar lo que no tiene el respeto, soy capaz de respetar porque parto del valorarme a mi mismo pero los que practicamos artes marciales tradicionales japonesas como es el caso de Aikido algunos solamente han escuchado hablar de Bushido otros hemos llevado nuestra vida, hemos sido formados a través de estos valores de estos principios se habla de siete principios de siete valores los valores del Bushido pero que es Bushido Bushido como el camino del guerrero antiguamente se hablaba del camino del samurái hoy se habla como el camino del guerrero porque no eran solamente estos valores para el samurái no es algo que más aún hoy en día con la situación que vivimos global donde lo más importante para la gente es el dinero no importa cómo lo consigan no importa donde nosotros nos dejamos llevar por la posición que ocupan los demás por cuánto dinero gana esa persona y olvidamos valores tan importantes como la honestidad el respeto la humildad el honor palabras tan difíciles de poner en práctica y sobre todo la justicia entonces hoy vamos a hablar sobre Bushido el camino del guerrero Bushido fue escrito por Inazón y Tobe y quien explicando por cómo lo escribió diría hará unos diez años mientras pasaba unos días bajo el hospitalario techo del distinguido y llorado jurista belga La Veleye nuestra conversación giró durante uno de nuestros paseos hacia el tema de la religión quiere usted decir preguntó el venerable profesor que no se imparte instrucción religiosa en su escuela al replicarle yo de forma él se detuvo y atónito con una voz que no olvidaré fácilmente repitió ¿no enseñan religión? ¿cómo puedes imparte en la educación moral? la pregunta me desconcertó en aquel momento no podía darle una respuesta rápida ya que los preceptos morales que había aprendido en mi infancia no me fueron dados en la escuela y sólo cuando comencé a analizar los distintos elementos que conforman mis nociones del bien y del mal comprendí que era el Bushido quien las había alentado en mi interior el Bushido aparece como tal hacia el año 1700 del periodo Edo aunque en épocas anteriores ya existían bajo otras denominaciones formas acerca de conducta que debía observar el guerrero samurái este conjunto de reglas comportamientos tenía una marcada influencia budista shintoísta y taoísta cuyo objetivo era adquirir un sentimiento de desapego respecto a la vida y ausencia de temor respecto a la muerte el honor estaba por encima de la misma vida Bushido influenció todos los estamentos de la antigua sociedad japonesa hasta la época moderna y es así como los grandes maestros del Budo contemporáneo como Morihei Ueshiba fundador del Aikido Yigoro Kano fundador del Judo y Gishin Funakoshi y otros más quisieron que sus disciplinas además de enseñar aquellas antiguas artes del combate en formadores de seres humanos capaces de comprenderse a sí mismo y de ser útiles a la sociedad enmarcados dentro de los aspectos del Bushido como son la justicia la cortesía el coraje el honor que también es la dignidad la benevolencia la honestidad y la lealtad y la lealtad la lealtad y la lealtad